Bueno, ahora tuvimos, como decía la doctora, en Puelo el tema de este brote de COVID. Hoy los hospitales, en cuanto a recursos, tenemos algunas necesidades de recurso humano, fundamentalmente profesionales médicos, en algunos hospitales. Hoy el hospital rural de Costa no tiene médico, estamos haciendo coberturas en forma diaria, o sea, el hospital no está sin médico, pero no tiene un médico fijo, porque los últimos dos médicos se fueron. Hoy estamos necesitando recursos de profesionales médicos, completar equipos de enfermería, y tratando de trabajar en conjunto con los hospitales y apoyándolos permanentemente. ¿Sigue siendo difícil la tarea de conseguir profesionales, sobre todo en el contexto de pandemia? Sí, es muy difícil, no hay recursos, o sea, hay recursos, pero no quieren venir, nos cuesta mucho, si Dios quiere, se estarían sumando un par de profesionales en diciembre, pero bueno, tenemos que esperar a que lleguen. ¿Médicos venezolanos siguen queriendo instalarse en Chubut? ¿Hay un listado, tentativo, para que se establezcan? No, como listado no tenemos, pero la oferta está abierta, no importa si son venezolanos, si son argentinos, necesitamos tener más recursos en los hospitales rurales, que inclusive en este momento que se viene todo lo que es licencia, y hay hospitales que van a quedar con un solo médico. Estaría bueno lograr el ideal, que sería tener por lo menos tres médicos por cada hospital rural. Claro, y en lo que hace el hospital de Esquel, ¿cómo está la realidad? Y el hospital tiene personal, pero bueno, siempre hay necesidad de... ¿Y las licencias, las vacaciones? Y siempre se sobrecarga el personal en cuanto hay licencia, sobre todo en lo que es la guardia, ¿no? Claro. Pero bueno, hasta ahora se está tratando de reorganizar la atención para poder brindarle atención de los especialistas a los hospitales rurales, en este momento que está un poco más calma la situación con respecto a COVID. de a poco se está volviendo a una normalidad, si se quiere llamar así, en cuanto a lo que es la atención de los especialistas y la respuesta del hospital de Esquel hacia los hospitales rurales.